Hola, ¿cómo están todos y todas? Estamos en el Barque Metropolitano y desde acá quiero enviarle un saludo en el aniversario 53 de la Corporación Nacional Forestal. Son 53 años de un tremendo quehacer en el desarrollo del sector forestal desde las distintas aristas de trabajo. Ustedes, funcionarios y funcionarias que se levantan todos los días para servir a Chile en los distintos puntos del país, son el alma de esta institución. En estos últimos meses enfrentamos situaciones complejas con los incendios que todos conocimos. Sin embargo, gracias al trabajo de mujeres y hombres pudimos salir adelante. También quiero agradecer a todos los guardaparques y los profesionales que trabajan en la gerencia de Área Silvestre Protegida porque a raíz del trabajo de ellos conservamos la naturaleza para el bienestar de todos los chilenos y chilenas. En este 13 de mayo, la CONAP cumple un nuevo aniversario y me gustaría saludar a todos y todas quienes colaboran desde el extremo norte, desde el altiplano, desde las ciudades, desde las zonas rurales, desde el Chile insular o en lo que hacen desde la Patagonia. Quiero también saludar a aquellos y aquellas que fiscalizan y también a quienes se dedican a la restauración de los ecosistemas boscosos y serofíticos. No puedo dejar de mencionar a quienes se preocupan por el bienestar y desarrollo de las personas que trabajan en la Corporación. Les envío un saludo a todos los hombres y mujeres que han dedicado su vida y gran parte de ella a esta institución que guía el futuro de la conservación de la biodiversidad y la naturaleza en el país. El espíritu de la Corporación, de la Corporación Nacional Forestal, es fomentar el desarrollo territorial, el desarrollo de las comunidades y valorar la naturaleza en un escenario que todos conocemos de crisis climática. Desde acá, destaco la corresponsabilidad, la colaboración y el trabajo de ustedes para llevar a cabo la nueva misión y los objetivos estratégicos de esta Corporación. Solo quiero agradecer a todas y todos por su noble labor en el desempeño y lograr los distintos proyectos y objetivos de esta corporación. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.